Llevo nueve años aquí ya, ella es mi sueño de tener mi casa. Lo he soñado harto. La imagino bonita, grande, con sus piezas para cada uno. Que mi hijo tuviera su casa, su casa propia cada uno, y que terminara su estudio. Eso es lo que más me gustaría. Todos queremos tener nuestra vivienda, pero es imposible hacerlo, si uno no tiene los recursos. Y pase lo que pase, yo sé que igual voy a luchar por ahí, donde estés.